Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL, líder en microcréditos. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Corporación, Spotify, y a quienes siguen nuestra transmisión en Facebook a través de la página de confidencial.com.ni. Les saluda Ibert Munguía, periodista de Confidencial y de esta semana. También está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días, Ibert. Un saludo a toda nuestra audiencia de Confidencial y esta semana en Radio Corporación, en Spotify, quienes nos sintonizan en Nicaragua y también fuera del país. Estamos en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y esta semana para comentar las noticias del día, las noticias de mayor impacto en la semana y también para conocer sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas sobre la situación nacional. Vamos a hablar del recrudecimiento del Estado policial que ha dominado la vida del país desde antes del fin de semana, en la víspera del 18 de abril. La policía hizo un despliegue descomunal de patrullas en todas partes del país. Se han realizado decenas de detenciones. Hay más de 10 personas detenidas, varios golpeados y lesionados. Esta mañana liberaron a Nelson Lorillo, el padre del bebé Taylor Lorillo, y a Alexa, trincherado en la UNAM, Balbino Coleman, pero todavía quedan más de 8 o 10 personas detenidas sin conocerse las causas en el chipote, en la dirección de auxilio judicial. ¿Por qué recrudece el gobierno, el Estado policial? No hay ninguna otra explicación que el temor, que el miedo a impedir que la ciudadanía pueda manifestarse en libertad, pueda marchar, pueda sacar una bandera azul y blanco, pueda reclamar un cambio político en el país, pueda demandar elecciones libres. Y parece que el gobierno simplemente está tratando de borrar de la mente de la población los crímenes, la impunidad en que se encuentran estos asesinatos que tres años después las madres de abril, los familiares de las víctimas y toda la población está reclamando justicia, está reclamando democracia. Y así es como se ha estado conmemorando, a pesar del Estado policial, este tercer aniversario de la rebelión que empezó el 18 y 19 de abril en el año 2018. Más adelante en el programa hablaremos con Francis Valdivia, la presidenta de AMA, la Asociación de Madres de Abril, que en hace dos días fue detenida, secuestrada, golpeada y vejada por la policía. Ella y su madre, Francisca, cuando junto con otro grupo de personas, familiares y amigos, estaban rindiendo homenaje a su hermano Franco Valdivia, asesinado hace tres años en su casa de habitación. Llegó la policía, los cercó, las detuvo. Posteriormente, después de una ola de detención, las dejaron en libertad con golpes y lesiones. ¿Por qué persigue la dictadura a un muerto, a un joven universitario que fue asesinado hace tres años? ¿Por qué persiguen a sus familiares que simplemente están reivindicando verdad, memoria y justicia? Hablaremos también con el padre Edwin Román, el párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, quien ayer celebró una misa, también en homenaje a otro joven universitario, Álvaro Gómez, asesinado en Masaya y fue objeto de acoso de la policía, de paramilitares, de fanáticos del régimen que intentaron negarles el derecho a rendirle homenaje a las víctimas de la represión. Y a propósito de estos crímenes que se mantienen en la impunidad, vamos a comentar las declaraciones del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, exiliado en Costa Rica desde hace dos años, brindó una amplia entrevista a 100% Noticias, Nicaragua Actual y otros medios, en la cual dijo varias cosas que tienen una enorme relevancia para la demanda nacional de verdad y justicia. Dijo el ex magistrado Solís que él había leído todos los dictámenes de medicina legal sobre las autopsias de los muertos, de los asesinados que fueron examinados en esa dependencia jurídica del Estado y que podía comprobar que todos presentaban un patrón de balas, ya sea en la parte de atrás de la cabeza, en el cerebro o en la garganta o en el corazón y que por lo tanto sólo se podía explicar ese patrón por el hecho de que habían sido asesinados por francotiradores y detrás de los francotiradores obviamente existe una orden de aniquilar, una orden de ejecutar. Decía Rosolís que él estuvo en la insurrección en 1979 cuando habían dos bandos en conflicto y se tiraban tiros en diferentes puntos de la barricada. Dijo aquí lo que ocurrió fue una ejecución, pero ¿quién estuvo detrás de esa ejecución? ¿Quién estuvo detrás de los francotiradores de la jefatura policial y detrás de la jefatura policial donde está el jefe supremo de la policía Daniel Ortega? De manera que estas declaraciones tienen una enorme relevancia en la búsqueda de libertad y justicia. Uno podría decir con toda seguridad el comisionado Francisco Díaz, el presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la policía y la vicepresidenta Rosario Murillo están ocultando al asesino de Alvarito Conrado, lo están protegiendo, conocen su identidad y simplemente están negando que sea sometido a la justicia. El asesino de Alvarito Conrado y los asesinos de más de 300 nicaragüenses que fueron ejecutados y aniquilados durante la rebelión de abril. Hablaremos también sobre la vacunación de la COVID-19 que ya ha avanzado un par de semanas en el país. Los invito a leer en confidencial.com.ni la crónica que publicamos hoy sobre qué significa vacunarse en Nicaragua y los reclamos sobre la falta de transparencia y también el proselitismo político que se lleva a cabo en algunos de los centros de salud y los hospitales. Yo puedo dar mi propio testimonio como persona que acudió junto con mi esposa hace una semana a vacunarme en el centro de salud Francisco Vitrago. He publicado mis experiencias hoy en confidencial y básicamente lo que puedo decir es que en primer lugar hay que reconocer el esfuerzo, el esmero y la dedicación de servicio del personal, de los trabajadores del Ministerio de Salud en ese centro y tengo la seguridad que es igual en otros hospitales y en otros centros de salud. Y por el otro lado es palpable, es lamentable, es deplorable la partidización, la politización que elementos que actúan como operadores políticos del Frente Sandinista en el Ministerio de Salud están haciendo con la vacunación. Yo fui testigo por lo menos que en tres ocasiones un funcionario del MinSA que presumo es el jefe político de ese centro e hizo un discurso en el que reiteradamente decía por la voluntad política de este gobierno le vamos a aplicar la vacuna COVID Shield, una vacuna donada, un derecho universal, un derecho de la población. No se trata por lo tanto de una decisión discrecional de que si el gobierno quiere o no quiere otorgar la vacuna. Pero ese es el mensaje, ese es el discurso con que se está llevando a cabo la vacunación. Puedo decir también y soy testigo de que encontré operadores del MinSA que estaban uniformados con el uniforme del Frente Sandinista, no del Ministerio de Salud. ¿Cómo es posible de que la persona que está en el local donde se están administrando la vacuna, con una gran diligencia, y estoy hablando de los técnicos del Ministerio de Salud, a la par hay un operador político que está vestido con una camiseta que dice Consejo de Liderazgo Sandinista FSLN? ¿Cómo se puede concebir esta fusión de la intervención política del FSLN en el otorgamiento de un servicio fundamental de salud? Bueno, a mí me tomaron fotos, me exhibieron, eso es lo más preocupante. Eso ha ocurrido también con otros ciudadanos que han ido a vacunarse, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, el doctor Carlos Tunerman, Edgar Tijerino, eso no es lo peor. Lo peor es la falta de consideración con los adultos mayores y la falta del diseño de un esquema de protección para su salud por parte de los operadores del Ministerio de Salud. Yo estuve cuatro horas en ese centro con mucha paciencia, acompañando a más de 500 personas antes de llegar al momento de nuestra vacunación, pero ahí no había ningún distanciamiento físico. Las sillas estaban contiguas una a otra, no había ni siquiera medio metro de distancia y así estuvimos cuatro horas. ¿Por qué el Ministerio de Salud somete a la población, a los adultos mayores, a las personas que tienen enfermedades crónicas al riesgo de una situación en la que se puede promover el contagio? Sobre todo eso, vamos a hablar más adelante con mi colega Kaylin Romero, que ha estado investigando y cubriendo la pandemia de la COVID-19 y la situación de la vacunación. Y por último, una buena noticia. Hace unas horas se conoció un documento suscrito por todas las fuerzas políticas de la oposición. Hablo de la coalición nacional y de sus diferentes integrantes de la Alianza Ciudadana, incluyendo el partido C por L, la Alianza Cívica, así como otras fuerzas que están en el exilio y que no necesariamente pertenecen a estos dos grupos, rechazando de manera categórica. El proyecto de reforma, otros dicen, contrarreforma electoral del Frente Sandinista y demandando dos cosas fundamentales. En primer lugar, que el gobierno cumpla los acuerdos de marzo 2019, en que se comprometió a liberar a todos los presos políticos, a restablecer todas las libertades democráticas y los derechos constitucionales y, por lo tanto, a suspender el estado de sitio y el estado policial. Y en segundo lugar, demandan una verdadera reforma electoral basada en lo que ha propuesto el consenso nacional derivado de las propuestas del Grupo Promotor de Reformas Electorales y la Organización de Estados Americanos. ¿Qué viene después? Vamos a hablar más adelante de esto con mis colegas, Moisés Martínez, Juan Carlos Bowe, Kaylin Romero e Iván, y perdón, Yvette Munguía, que está con nosotros. Yvette. Así es, Carlos. También invitamos a la audiencia de Confidencial Radio a enviarnos sus comentarios y también sus preguntas a nuestros invitados a través de la línea de WhatsApp 8252-4383. Esa es la línea que tenemos habilitada. Financiera FDL, líder en microcréditos. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Empecemos con la buena noticia que genera seguramente expectativas entre la población. Estamos avanzando hacia la unidad de la oposición. ¿Qué significa este documento, esta declaración que han firmado todas las fuerzas de la oposición? Está con nosotros Moisés Martínez. Moisés, ¿te sorprende la suscripción de este documento? ¿Será solamente la firma de un papel o detrás de esto puede haber una verdadera decisión de avanzar hacia la unidad de la oposición? Bueno, en realidad no me sorprende, Carlos Fernando, porque ya se venía trabajando eso desde hace una semana. Pues ya sabíamos y en Confidencial hemos publicado bastante información acerca de las negociaciones que había principalmente entre las fuerzas políticas agrupadas en la coalición nacional y la Alianza Ciudadana. Incluso sabíamos que por un, digamos, falta de entendimiento, principalmente venido desde la Alianza Ciudadana o Ciudadanos por la Libertad, es que el documento todavía no lograba divulgarse o haber un acuerdo en conjunto al mismo. Pero finalmente este acuerdo se dio y el documento se divulgó hoy. Lo que sí me sorprendió, Carlos Fernando, es el alcance del documento. Ahí no solamente están las principales fuerzas políticas opositoras agrupadas tanto en la coalición nacional como en la Alianza Ciudadana. Están gremios empresariales, están organizaciones de la sociedad civil y están organizaciones del exilio nicaragüense. Es un documento de gran alcance político, gran alcance social, que obviamente genera muchas expectativas entre la población acerca de lo que quieren, que es la unidad opositora en contra del régimen. Esta convocatoria ha sido precedida de otro documento en el que 10 precandidatos a la presidencia básicamente expresaron o adelantaron esta misma demanda de rechazar la propuesta del FSLN y de hacer una demanda de reformas electorales. Como has dicho, bueno, es algo que ha estado en el ambiente desde hace bastante tiempo. La pregunta es qué capacidad tienen estas fuerzas y estos grupos de ejercer presión, porque esto no es nuevo. Es decir, esto se le viene planteando al régimen de Daniel Ortega desde hace más de un año. Bueno, ahora que estamos prácticamente adelantándonos a la cuenta regresiva de las reformas electorales, hay un golpe sobre la mesa, todas las fuerzas políticas cierran filas y dicen demandamos reformas electorales. ¿Tienen capacidad efectiva de presionar? Claro que sí, porque obviamente lo importante de esto es que esta cohesión que se dio en este documento, tanto en este que se divulgó hoy como en el anterior de lo firmado por los precandidatos presidenciales, obviamente persiguen un mismo objetivo. Cese del Estado policial, reformas electorales que garanticen comicios legítimos y transparentes y principalmente, obviamente, que recuperemos nuestros derechos civiles y políticos más la liberación de los presos políticos. Si esta cohesión se mantiene durante las próximas semanas que estamos entrando al periodo clave, pues que es abril y mayo, en base a lo que estableció la resolución de la Asamblea General de la OEA el año pasado. Si esta cohesión se mantiene, sí puede ser una presión muy efectiva para el régimen, para que obviamente ceda en mantener esas reformas electorales que obviamente no convencen a nadie y el Estado policial represivo. Porque esto también, Carlos Fernando, se puede traducir en que le venga una mayor presión internacional y todos estos factores en conjunto creen la presión que haga al régimen ceder en muchos aspectos. El Estado policial pareciera que está intacto, no solo intacto, sino que se ha fortalecido. En los últimos días vimos un despliegue de un número mucho mayor de policías, una mayor capacidad de cercar viviendas de opositores, un mayor número de detenciones, aunque también hay que reconocer o evaluar si hubo mayor capacidad de la oposición azul y blanco de desafiar el Estado policial. ¿Qué dicen los defensores de derechos humanos, las personas que han estado observando y promoviendo este tipo de acciones de desafío? El régimen hizo gala de toda su fuerza bruta durante este tercer aniversario del inicio de las protestas masivas contra el régimen de Daniel Ortega, pero también la ciudadanía mostró ese deseo de protestar todas esas inconformidades, todo ese malestar que han tenido durante los últimos años, se ha venido acumulando y la población definitivamente, a pesar de los llamados de algunos grupos, como en la coalición nacional que hicieron un llamado al quédate en casa, la población protestó de alguna forma, si bien no vimos protestas multitudinarias como ocurrían en 2018, pero sí la población pudo romper ese cerco policial y manifestarse. Lo que dicen los defensores de derechos humanos y también las personas que han estado dirigiendo diferentes grupos de la oposición, es que sin duda el malestar de la población sigue creciendo, el hecho de que la población esté aparentemente calma no significa que está contenta con todas las arbitrariedades de los abusos del régimen de Daniel Ortega, simplemente es que por un motivo de seguridad, porque obvio no se puede negar que quien levanta una bandera arrienta al preso, como le sucedió a Sergio Beteta. Entonces la población está, el descontento va creciendo, pero también hay que proteger, también hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy liberaron a Nelson Lorillo y a Valvino Coleman, pero aún quedan otros detenidos, se conocen las causas. Hay una denuncia del movimiento campesino, están sugiriendo que se produjo una especie de enredada, cuando un grupo de personas estaban reunidos, dicen ellos, en un encuentro de trabajo. Las autoridades han brindado alguna explicación sobre por qué han hecho estos secuestros y estas detenciones. No han dicho absolutamente nada, pero algo que ha sucedido extrañamente es que han sido unos arrestos temporales, por decirlo de alguna manera. Varias personas desde el fin de semana, desde el 17 de abril, se vienen viendo, se vienen dando arrestos por una o dos horas. Las personas son llevadas a la abastación policial y posteriormente son liberadas. Pero en el caso de Lorillo y este muchacho de apellido Coleman, pues surgió que ellos estuvieron desaparecidos durante toda una noche y luego aparecieron en Chipote. Lo de la denuncia lo hizo público la abogada Yonardi Martínez y lo que ella dice es que se le estaba acusando por el robo de un vehículo, pero que ninguno de los dos sabe conducir, algo que llamaba un poco la atención. Pues ellos dos fueron liberados, pero no todos los integrantes del movimiento campesino. Entonces estamos a la espera de lo que pueda suceder en las próximas horas. Vamos al tema de las declaraciones del exmagistrado Rafael Solís en Costa Rica. Habló casi una hora y veinte minutos la mayor parte del tiempo. Muchas conjeturas de tipo político sobre cómo reaccionará Ortega a las presiones de Estados Unidos, si habrá o no sanciones. Pero en materia del conocimiento directo que Solís, como él admite, era el operador político principal del FSL en la Corte Suprema de Justicia, el jefe político de la Corte Suprema, habla de cómo se llevaba a cabo la relación de Ortega y Murillo desde el Carmen con la estructura del Poder Judicial, con los jueces y particularmente también con las operaciones de la Policía Nacional. ¿Qué repercusiones, qué implicaciones tienen estas nuevas confirmaciones o revelaciones, Juan Carlos? Básicamente te está confirmando o reafirmando el hecho de que aquí todo lo que es decisión en tema de justicia viene desde el Carmen. Él no lo duda al indicar que desde el Carmen lo llamaban ya sea la vicepresidenta Rosario Murillo o el presidente Daniel Ortega y le mostraban y le decían, mira, le daban una carpeta con un caso, quiero que lo condenes. Básicamente lo que él hacía y lo detalla es que llamaba al juez, lo citaba en su despacho y le daba las orientaciones. Y obviamente se acataba el hecho de condenarlo. Él menciona que en algunos casos él dio sus opiniones, pero que la mayoría fueron condenadas. No quiso mostrar o señalar casos específicos. Él dice que tiene que analizar, hablar con algunos jueces. No se quiso mojar en ese sentido de decir tales y tales casos. En lo que sí mencionó fue en el tema de la policía, específicamente el caso del allanamiento y confiscación de 100% de noticias. Él dice que esta no fue una decisión de la policía, que esta fue una decisión del Carmen. Que ese tipo de decisiones, así como lo sufrió, lo hemos sufrido nosotros en Confidencial, no fue una decisión del jefe de la policía, ya. Que esta es una decisión del Carmen. Que es muy poco lo que los jueces o lo que el mismo jefe policial puede decidir. Que esto lo hace Daniel Ortega o Rosario Murillo. ¿Cómo se pueden interpretar estas nuevas revelaciones o confirmaciones, como ha dicho que ha hecho Solís? Es una nueva denuncia, puede, él podría ser eventualmente en un proceso de investigación un elemento testifical, es un testigo, o se está incriminando a sí mismo, como algunos analistas han sugerido, por el hecho de que también está revelando actuaciones en las que él participó y que eran actuaciones ilegales. Para mí que él se ofrece como un testigo, porque hay un elemento que él no había mencionado anteriormente, y es el tema de los exámenes que él miró de medicina legal. Él dice que estuvo en sus manos por todo el poder que tenía y pudo ver todos los dictámenes de medicina legal en los que se muestran que la orden era, con todo francotiradores, tirar a matar, como se demostró en una investigación de confidencial. Y él dice que todos estos dictámenes a los que él tuvo acceso no los tuvo, o tuvo muy mínimo, la CIDH y el mismo grupo del GA. O sea, para mí él se está mostrando de que yo tengo información, es más el hecho, él dice pues yo lo vi, yo sé, igual al no revelar nombres de gente implicada en el caso de las decisiones judiciales o de las condenas, pero él menciona pues puedo ir a revisar, puedo hablar con algunos jueces, o sea que él tiene información. Vamos al tema de la vacunación de la COVID-19. Kaylin, la nota que publica hoy en Confidencial dice hay falta de transparencia, hay proselitismo político, todavía hay mucha información oculta, y por el otro lado no se han vacunado a los médicos, y hay algunos reclamos de parte de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es el avance real en la vacunación? Bueno, estamos ya en la tercera semana de vacunación, se supone que el 30 de abril culmina, en ese periodo van a vacunar a 167.500 personas, la semana pasada Rosario Murillo dijo de que había un avance del 38%, que significaría como la vacunación de 58.000 personas, sin embargo a la OPS le informaron que solo se habían vacunado a 38.000 personas. Se supone que hay un acuerdo entre el gobierno y la OPS de que todos los jueves de cada semana informen cuál es el número de avance que tienen en la vacunación, pero lo que vemos es que no se está informando de forma transparente. La información que se compartió no se incluyó, por ejemplo, el avance que hubo en marzo con la aplicación de la vacuna rusa, Sputnik 5, y lo que estamos viendo es eso, de que hay demasiada información que no se sabe, comenzando que no tenemos un plan de vacunación. No sabemos por qué se están ocupando la mitad de todas las dosis que fueron recibidas y también tenemos la amenaza de que pueda ser que la segunda donación del mecanismo COVAX se pueda retardar por la decisión del Instituto Serum de la India de suspender las importaciones. Ahora, la gente está acudiendo voluntariamente, como ha sido la convocatoria, lo digo yo por mi propia experiencia. Yo fui el día jueves, hace una semana, a eso de las dos y media, tres de la tarde, buscando llegar en un momento en que estuviera más holgado y con menos cola, con menos gente, y ya habían cerrado en tres lugares, en el Francisco Buitrago, en el Hospital Alemán y en el Berta Calderón. De manera que es importante que sí, la gente se está vacunando y hay que reiterar la importancia de que se mantenga esta participación con independencia de la politización, de la partidización que hacen algunos operadores políticos del FSLN en el MinSA. ¿Cuál es tu percepción en relación a la confianza que la gente tiene hoy en las autoridades de salud para brindar este servicio? Lo que hemos visto es que los centros o los puestos de vacunación han estado llenos y eso es la respuesta de la población de que sí está preocupada por la pandemia, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por minimizarla, a pesar de que el Ministerio de Salud reporta 50 casos semanales y una muerte. Sí hay una preocupación y la afluencia de personas en los puestos de vacunación es una respuesta evidente de eso. Así es, pero también hay que remarcar el peligro de las aglomeraciones en los centros de vacunación, centros de salud y hospitales. No hay ningún motivo por el cual no pueda corregir el rumbo el Ministerio de Salud y diseñar un sistema en el que se mantenga el distanciamiento físico y además aprovechar este encuentro con las personas que llegan a vacunarse para compartir información sobre la prevención, porque la pandemia no termina con la vacuna, apenas es un elemento de prevención importante, de protección, pero se requiere de muchísimo más esfuerzo. Gracias Keilin, Moisés, Juan Carlos. Vamos a una pausa y regresamos con Francis Valdivia, que ya está esperando entrar en línea aquí en Confidencial Radio. Continuamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana. Les recuerdo que pueden inscribirnos a la línea de WhatsApp 8252-4383 para enviarnos sus comentarios y también sus preguntas a nuestra invitada del día de hoy, la presidenta de la Asociación Madres de Avivir, Francis Valdivia. Buenos días, Francis. Buenos días, Francis. ¿Estás con nosotros? Sí, buenos días. Buenos días. Francis, vimos las imágenes cuando la policía acercó la casa de tu madre en Estelí, llevando a cabo el homenaje a tu hermano Franco, asesinado hace tres años. La policía actúa con violencia. Vemos que tienes un cuallarín, que tu madre también fue golpeada y otras personas. ¿Por qué se produce este asalto, esta agresión de la policía? Sencillamente porque tienen temor y pretenden que nosotras olvidemos lo sucedido hace tres años de la insurrección de Abril y del asesinato de mi hermano Franco Valdivia. Es decir, ellos pretenden, además de haber arrebatado la vida de Franco, pretenden que nosotros como familia no realicemos nada de cara a la memoria y de cara al alma de Franco. Pues ni siquiera permitieron realizar la misa de aniversario en la catedral porque desde temprana hora se la tomaron a diferentes portones, estaban los paramilitares y cerraron las diferentes entradas de la iglesia de la catedral de este año. Estuviste casi una hora detenida. ¿A dónde te llevaron? ¿Cómo actuó la policía en esa detención? ¿Qué te dijeron? ¿Te interrogaron? Sí. Inicialmente ellos empezaron a detener, en este caso, mi cuñada, la mamá de mi sobrina e hija de Franco. Estamos restableciendo la conexión con la presidenta de la asociación de Madres de Abril, Clásica Valdivia, quien se encuentra conversando con nosotros sobre su experiencia. El día de esta semana que fue detenida víctima de violencia policial en la ciudad de Estelín. Estamos tratando de restablecer la conexión con Francis Valdivia para conocer qué fue lo que ocurrió en el momento de la detención. Francis luce golpes igual que su madre. Esperamos que puedan recuperarse pronto, pero lo que la audiencia quiere conocer realmente es qué es lo que la policía pretendía con este secuestro. Sí. Una vez que nos llevaron a la estación de Estelín, el comisionado Alejandro Ruiz Martínez, el jefe de la policía de Estelín, lo que me dijo fue que estamos en tiempos de guerra y que en tiempos de guerra nos puede pasar cualquier cosa y que yo mejor me hubiese quedado fuera de Nicaragua porque yo hablo demasiado. Que no van a permitir nunca más las manifestaciones porque a ellos les duelen los 22 policías que fueron asesinados. Esas fueron sus palabras. También el otro oficial que estaba junto con él, con la intimidación, puede decirnos que ellos resuelven todo con una bala y nos mostró la bala a las cuatro personas que estábamos detenidas. Esas son graves amenazas a tu integridad física, a tu vida, a tu familia y a tus compañeros y compañeras en la asociación Madres de Abril. ¿Has hecho alguna denuncia nacional o internacional sobre estos hechos ante organizaciones internacionales de derechos humanos? Sí, sí. Ya se realizaron las denuncias respectivas de estas declaraciones y de esta detención que hubo. Nos iban a ingresar, ya estábamos vestidos con los trajes azul típicos de ellos, pero después decidieron no procesarnos y nos dejaron con estatus de investigación. Esas fueron las palabras que ellos realizaron. ¿Cómo está tu mamá, Francie? Está mal, funcionada, funcionada, pero muy firme. Declaraciones que ella ha podido dar al medio que la contactó con una mezcla de impotencia, frustración, sin embargo, mantiene su exigencia por el asesinato de Franco. Es decir, ellos, para ellos, la policía dice que es una guerra, pues, ellos con armas y nosotros sin armas. Disculpen, es que ahorita me acaban de avisar que están viralizando las fotos que nos tomaron en la estación de policía, porque... Disculpenme un momento, solo voy a tomar... Lo que pasa es que en la detención que tuvimos, nos metieron a una celda, nos desnudaron, nos manosearon y tomaron fotografías. Y ahorita me están avisando que esas fotos las están circulando. Bueno, eso es parte de la degradación moral de la policía como institución. Está mezclada con los propios paramilitares, con los fanáticos del FSLN. No queda absolutamente ninguna reserva institucional en esta institución. No solamente asesinaron hace tres años a Franco Valdivia, están también persiguiéndolo. Están persiguiendo su memoria y están ahora mansillando y vejando a sus familiares con este secuestro y con los abusos que han perpetrado en la cárcel, que no son más que torturas, que formas crueles de pretender someter a las personas en su dignidad. Sí, como para mencionar, pues sí, aunque la policía diga que estamos en una guerra, pues definitivamente ellos con armas y nosotras sin armas asesinas. Y esta definitivamente que es una guerra entre la verdad del pueblo, entre la verdad de nosotros los familiares de personas asesinadas, y las mentiras por parte de los gobernantes, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta es una guerra definitivamente entre la democracia por la lucha del pueblo y una guerra definitivamente entre el nepotismo, la corrupción y el grito de una Nicaragua libre, el grito de la exigencia de justicia. Pues a pesar de todo eso, a pesar de las amenazas, de la corpiza, de las cárceles, nunca vamos a desistir de abandonar la memoria y el espíritu de libertad y las exigencias de justicia por nuestros familiares asesinados. En estos tres años de la insurrección de abril, mencionar que no solo nosotros como familiares de Franco, sino también hubo un asedio hacia los familiares de Richard Pavón, hacia los familiares de Jason Chavarrí en Ticuantepe, a los familiares de Masaya, a los familiares de Managua, en diferentes puntos. Ellos trataron de impedir que se realizaran las memorias, las misas en los diferentes territorios y estos específicamente, Masaya, Estelí, Ticuantepe, Ticuantepe, no solamente nosotros como familia de Franco, sino que además miembros de la Asociación Madre de Abril también. Una última pregunta, Francis. ¿Tienes alguna información sobre la descarcelación de Nelson Lorío? Que también, bueno, él es parte del movimiento campesino, pero también de la Asociación Madre de Abril, estuvo secuestrado un día entero. ¿Hay alguna otra persona detenida relacionada con la Asociación Madre de Abril? Solamente las detenciones que hubieron ahorita fueron, en mi caso, yo, Stephanie, Marcos, Ana, Nelson Lorío y yo. Él ya fue liberado. Él va a brindar declaraciones. De hecho, como Asociación Madre de Abril, también vamos a brindar una conferencia de prensa en las próximas horas. Muchas gracias, Francis. Y ahora vamos a continuar Confidencial Radio con el padre Edwin Román, desde Masaya, quien ya está con nosotros. Gracias, Edwin, por estar con Confidencial Radio aquí en Radio Corporación. Buenos días, Carlos Fernando. Gracias por invitarme a tu programa. Mi soledad con Francis, su mamá y la familia, con el Cristo de Jámenes recientemente. Cuéntenos cómo está tu parroquia. Ayer se celebró una misa en homenaje al joven Álvaro Gómez. Vimos el asedio de la policía, de fanáticos, asedio que también se trasladó hacia tu persona. ¿Cuál es la situación en tu parroquia? Mira, desde la semana pasada he estado notando mucha mente extraña que ronda la parroquia, inclusive algunos dos de ellos me piden dinero, que son de otras ciudades, que son de Bluf, que son de Mataralpa, buscan ayuda, pero sin embargo se nota la persona cuando se está mintiendo. Gente que viene con mochila, tipo de personas como del lado del norte. Vi muy rara puesta ese asedio a la parroquia y el día domingo en las misas normales, yo tengo tres misas por la mañana, una por la tarde, en la misa de once vinieron todas las mamás, de los muchachos que perdieron su vida de preso político. Leí un estado, más de 50 de los jóvenes que murieron, que fueron asesinados, con mi intención dentro de la misa, y se autoconvocaron porque yo ni cuenta me daba. De pronto me daba a algunas personas que traían chimbomba, inflamaban chimbomba, azul y blanco, traían su bandera y al concluir la misa, pues lógicamente se pusieron a la puerta de la iglesia, a la puerta mayor, que con todo su derecho a expresarse, a exigir justicia, y previo a la misa, unas dos horas antes, rondaban también las patrullas, y tuvieron unos paramilitares, la policía y fanáticos, que lógicamente usted sabe cómo tratan a las personas, porque estaban ahí protestando con todo su derecho. Y vimos también el apoyo solidario de San Miguel, está citado en una calle de mucha circulación peatonal y vehicular, y escuchamos los pítulos de vehículos motorizados, pues que se solidarizaban también con las personas que estaban exigiendo justicia. Y tanto así, porque la policía estuvo hasta ya muy tarde, el día domingo, y sí el día de ayer, que celebramos la paristía por tercer aniversario de este joven Álvaro Gómez, también fue una misa que fue invitación de parte de la familia, el papá de un Álvaro y algunos invitados, unos familiares, y lógico que había más policía, más policía militar y más turba que la gente que estábamos dentro de la iglesia. A veces habíamos como unas 30 personas, por decirte 30 o 40, la familia de Álvaro, los invitados y este servidor, y algunos de los medios de comunicación. Y afuera había más de 80 personas, entre paramilitares, fanáticos y policía. Allí se sufrió mucha agresión porque tiraron piedras a la parroquia, ya al concluir la Eucaristía, y Noel Miranda, en el artículo 66, también fue agredido con piedra, y lamentablemente por algún colega de los canales de los medios oficialistas. Eso fue el día de ayer, pues sin embargo la... Hola padre, estos policías son mandados, y los que le dan órdenes, pues, que será el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, o el comisionado Avellán, o el jefe supremo de la policía, Daniel Ortega, pero ¿a qué atribuye usted que las autoridades de la policía o del Estado lleguen a asediar una iglesia, una Eucaristía? ¿Qué miedo le tienen al servicio religioso que está realizando o a recordar a estas personas que fallecieron, o simplemente a rendirles un recuerdo, un homenaje? Lógicamente, aparte de hacer asedio a nuestro templo, también hay persecución religiosa, a que no quieran admitir, pero hay una persecución religiosa también, y un derecho también a manifestarse, porque nuestro templo es para rendir un culto a Dios, y vienen a una misa a orar por el arma de un difunto, pero vimos cómo desde la Puerta Mayor se manifestaron, y también no tenían derecho ni siquiera a poner el pie en la cuneta, porque se filtró un video de la policía, donde aparece ahí una bandera roja y negra dentro de una camioneta, dentro de una patrulla de la policía, y se filtró un video donde están comentando que si se ponen a la calle, iban a tomarlo, no se bajan. Si se bajan, dice, y lo dejan así en suspenso, como queriendo decir, se bajan, les caemos. O sea, no hay un derecho ni a poner el pie en la cuneta con la bandera, si no te caen encima. Hay miedo, es un temor, es parte de la debilidad de la dictadura. El temor es que la gente salga a la calle y se manifieste con todos sus derechos. Hay temor al culto, porque también dentro de la iglesia viene gente aquí a grabarle, viene gente a tomar fotografías, vienen infiltrados. O sea, es parte de la debilidad de una dictadura. Para nosotros, como, en mi caso, como sacerdote, como ciudadano, pues no tengo por qué tener. Tengo derecho a manifestarme, tengo derecho también a hacer una misa y por quien sea. Fíjate que estoy hablando como el tiempo, yo tengo seis años de estar aquí en la parroquia. Unos cuatro años atrás, a mí me pedían el favor de hacer una misa por sus caídos de la reforma de aquí en Masaya, o por sus caídos de la entrada del museo de Camilo Ortega. O sea, aquí venía el alcalde Noguera y gente le perdía para hacer una misa. Con gusto se le ha celebrado, no tengo por qué negarle la eucaristía, la honoración a quien sea. Y, lógicamente, sin caer. Yo nunca he caído en política. Mi papel no es político. Yo no persigo ningún político, ni ninguna manera política. Padre, en estos días se están cumpliendo dos años del exilio forzado de Monseñor Silvio Báez, el obispo auxiliar de Managua, Masaya autóctono, una persona muy querida, no solo en su pueblo, en toda Nicaragua, por el servicio que ha brindado, su compromiso religioso. Y la gente pregunta por qué se mantiene exiliado el obispo Báez, por qué la iglesia nicaragüense no está promoviendo una demanda para que regrese al país y que le brinden protección. Si la razón por la que el Papa le pidió que saliera fue para protegerlo, ¿por qué no se le exige a este régimen, a través de la Nunciatura, a través de la Iglesia Católica, bueno, que le brinde protección a él, a usted y a todos los sacerdotes y obispos que están amenazados? Bueno, lógicamente, Monseñor Báez es un obispo muy obediente. A como él lo expresó en sus conferencias de prensa, cuando él se marchó, puede ser un obispo obediente al Papa Francisco, pues si él le invitaba a proteger su vida, pues él lo obedeció. Lógicamente, a todos los nicaragüenses nos da mucho pesar su que esté fuera y él también desea estar en su patria, pero hasta ahí no te podría decir nada más. Me imagino, tendrá que ver ahí mis superiores, de qué manera, pues tendrá sus medios diplomáticos también. Y, pues, tenemos alguna pregunta, comentario de la audiencia para el Padre Edwin Román, comentario. De momento, no hemos recibido comentarios de la audiencia, pero sí quería hacerle una consulta al Padre Román. ¿Cómo se siente usted como ciudadano, como religioso, como líder religioso, ante este asedio constante de la policía en su parroquia? ¿Pueden los feligreses llegar tranquilos a su parroquia a orar con todo este asedio policial? Sí, está viniendo. No ha bajado, por decirte así, el nombre de la feligresía, las fieres se mantienen y yo como sacerdote pues también yo sé que no tengo por qué tener mi papel como sacerdote, como profeta, pues deseo realizarlo, pero que sea mi misión y uno dispone muchas veces su vida de carácter humanitario todo lo que yo pueda realizar en otro lado. Sí, en mi persona he sido muy asediado, voy por las carreteras, a veces me siguen un motorizado, a veces me detienen en la policía y un día de esto pues en Granada alguien pues también me siguió haciéndome videos, fotografías, ofendiéndome, sin embargo, pues yo de un modo de impulso le di también una pequeña perseguidita ahí para que hay que demostrarles que uno tiene miedo, hay que demostrar que también así como uno persigue también uno tiene que enfrentarse, no tenemos por qué tener. Padre, usted como sacerdote está en contacto con mucha gente, con su feligresa, con diferentes comunidades más allá de su parroquia, yo siempre he pensado de que personas como usted tienen una especie de termómetro para medir el estado de ánimo, las esperanzas, el temor de la población y mucha gente le cree más a ese termómetro que a las encuestas que pueden hacer algunos encuestadores, ya sea por teléfono o esas firmas que hacen preguntas a veces un poco complicadas. ¿Qué percibe usted hoy en este momento a tres años de la rebelión de abril, en un año en que se van a realizar elecciones, supuestamente el 7 de noviembre, en ese estado de ánimo de la población? ¿Hay esperanza? ¿Hay miedo? ¿Hay resignación? En realidad Masaya a estos tres años continúa clamando justicia por los más de 50 asesinados en abril de 2018. El asedio a muchos hogares ha continuado, igualmente ha habido encarcelamiento, como ya sabemos, que se suma a los más de 100 presos políticos y lamentablemente muchas personas pues entre ellos consiguieron en su mayoría jóvenes están saliendo del país. Muchos porque son perseguidos, otros porque tienen que trabajar, no tienen los medios para trabajar. Masaya es una ciudad que veo que lamentablemente también muchos negocios están siendo cerrados, no hay venta y ha proliferado así la venta ambulante, los parques que deberían ser centros de recreación y siempre serían un poco seguros, se han convertido en un mercado de un desorden, los mercados de Masaya se han convertido en nidos de presencia de paramilitares y antimotiles. O sea, el patrullaje de Masaya es constante y nos asedian, ya sabemos, los templos, en los hogares, algunos opositores y el sentir, como tú lo decías, como sacerdotes, se acercan tantas personas y tienen un consejo, lloran, tienen su esperanza, lamentablemente hay un, a veces te puede decir, cierta hasta desesperación, pero yo trato, como todo cristiano, pues, dar luz, dar esperanza y da mucho, da mucho pesar, mucho dolor, sobre todo, familiares de presos políticos que vienen hablando de las condiciones que se encuentran entre hermanos en las cárceles y el sentir, así es sencillamente la gente que dice, padre, que se unan, quiere la unidad de la clase política, hay gente buena entre los políticos, no todos son malos, no hay perfección, perfecto solo Dios para nosotros los cristianos, todos tenemos defectos, entonces, lo que sentir de la población es la unidad de todos los políticos, así como fue en el 2018, se convocaron, salieron, ahí había de todas las clases sociales, ahí había de todos los sectores, unidos, creo que esto se puede lograr esta vez, para que poder lograr esa victoria que se puede en Nicaragua Libre por la cual derramaron la sangre tantas personas. Ahora, la arquidiócesis de Managua, bajo la cual está su parroquia y otras partes, digamos, de Masaya, de Carazo, ¿tienen alguna orientación específica en relación a este momento de incertidumbre que vive el país en relación a la preparación de elecciones? La gente dice, hay que ir a elecciones aunque no hayan condiciones, otros dicen, hay que esperar, otros dicen, hay que ver, hoy, a propósito de lo que usted decía, se conoció por primera vez una declaración que suscribieron todas las fuerzas políticas rechazando las reformas electorales del Frente Sandinista, demandando reforma verdadera, demandando la liberación de los presos y además el restablecimiento de las libertades, pero la gente también quiere escuchar qué dicen los sacerdotes, qué dice la conferencia episcopal sobre esta crisis nacional que vive el país. Bueno, los sacerdotes en cada eucaristía el evangelio también ilumina nuestra propia realidad, entonces uno, en mi caso, digamos, trato de iluminar un poco amparado al evangelio de cada domingo sobre todo y me imagino que la conferencia episcopal tendrá también que dar su mensaje sobre si hay o no elección. Hay voces que estamos escuchando, por ejemplo, la de Mons. El Baez, la de Mons. Álvarez, la de Mons. Marta, hay voces también entre la iglesia que debemos estar escuchando y esperando una, en definitivo, cuál será el mensaje de la conferencia episcopal de Nicaragua. Muchísimas gracias, padre Román, por favor, cuídese, con el acompañamiento de todos sus hermanos en la parroquia de San Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, bendición. Estamos ya finalizando esta edición de Confidencial Radio patrocinada por Financiera FDLA patrocinando Financiando tu progreso. Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com. con el mejor periodismo investigativo.